Iniciamos así la ronda de preguntas, doy paso a FCF Media. Profesor Lorenzo, John, muy buenos días. Estamos en vivo en FCF Media, las redes sociales oficiales de la Selección Colombia. Para el profe, bueno, ayer ya con el grupo completo, ¿qué les ha dicho para poder conseguir el objetivo y ganar el partido en el alto? Y para John, bueno, también felicitaciones por el excelente nivel que ha tenido en Italia. ¿Y cuál va a ser la clave para reducir la velocidad y los impactos de larga distancia del equipo boliviano? Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, creo que en eso venimos trabajando, tratando con el cuerpo técnico de que tácticamente y físicamente estemos muy ordenados y estemos al 100%. Estamos tratando de hacer obviamente unas buenas sesiones de entrenamiento y obviamente tratar de suplir todas esas cosas con el orden táctico y obviamente con nuestras capacidades técnicas y poder tener la pelota para que ellos no puedan tener esas posibilidades de las que son fuertes. Bueno, buenos días. Esa es la idea. Pregunta ahora a Carlos Gamboa y se alista Juan Pablo Hernández. Profe, un saludo muy especial. Carlos Gamboa de Fútbol RCN. John, qué bueno tenerlo por aquí nuevamente. Para el profe, ¿qué tanto cree que va a cambiar el sello de la Selección Colombia en un partido con esta clase de condiciones? Y para John Hanner, ustedes en la defensa han variado a lo largo de toda la eliminatoria. A veces ha estado usted, a veces no. Davinson, en un momento llegó a estar Gerson. ¿Qué han logrado conversar entre ustedes? ¿Cree que es importante consolidar una dupla de centrales? ¿O cómo cree que debe trabajar el equipo cuando hay tantos jugadores disponibles? Bueno, creo que tú lo has dicho y eso es lo mejor que tenemos acá. Creo que las variantes que tenemos y obviamente que todos nos hemos acoplado de la mejor manera a las órdenes que el cuerpo técnico nos ha dado. Creo que lo que hemos hablado es que debemos de estar atentos, tratar de estar cortos y aprovechar eso, de que todos tenemos la misma información, todos venimos trabajando de la misma manera. Y el que los once que el profe elija iniciar mañana, debemos estar muy concentrados y hacer todo para que el partido obviamente esté a nuestro favor y podamos sacar un gran resultado. Y bueno, sin duda que es un partido con circunstancias especiales, la parte física es importante, la parte física también en cuanto al vuelo de la pelota, a las circunstancias de la alivialdad que hay en esa altura, donde la pelota vuela más rápido y todo eso lo hemos tratado de ir adaptando en esta semana de trabajo, ¿no? Con lo que hemos podido. No es fácil, hay jugadores que todavía no lograron hacer un entrenamiento siquiera, lo llegaron a hacer, pero bueno, estamos confiados, estamos trabajando de la parte médica, física, para atenuar esos efectos que pueden causar a O. Y después de la parte futbolística también darle mucha confianza al equipo, que es lo que tiene que prevalecer en el juego, ¿no? Pregunta ahora a Juan Pablo Hernández. Pregunta ahora a Juan Pablo Hernández. Pregunta ahora a Juan Pablo Hernández. momento de picar la pelota, eso no es de la misma forma que en otros lugares, como estamos acostumbrados, pero venimos trabajando estos días en eso, en tratar de afianzar esa sensibilidad y poder buscar obviamente el mejor posicionamiento para poder, digamos, tener esos balones claros y no tener dificultades en el partido. Creo que ya igual poco a poco cuando inicie el encuentro, obviamente interactuando, teniendo más confianza y con la calidad técnica que tenemos, creo que pensamos que no vamos a tener problemas. Bueno, son las circunstancias esas que mencionabas, son aisladas, nosotros estamos muy felices aquí en Cochabamba, la gente, el pueblo nos ha recibido muy bien, agradecido al pueblo colombiano por el recibimiento, por el cariño, y después, bueno, hay gente que quiere ganar a cualquier costo o que hace cosas que son indebidas. El reparo físico nuestro tuvo que venir dos veces a Bolivia porque la primera vez que había acordado todo en una ciudad le cambiaron toda la logística, se le dieron vuelta al momento de tomar las decisiones que habían dicho que sí, así que eso muestra un poco que desde entrada ya nos quisieron complicar un poco, pero pensamos en el partido nada más, creemos que dentro de la cancha vamos a hacer lo suficiente y lo mejor para sacarlo adelante, así que no nos detenemos a quejarnos de todas las cosas que nos fueron haciendo en este tiempo.